Yo quiero, quiero, quiero cantar, cantar. Agente P, qué alegría verte. Como probablemente sabes, Danville sufre una escasez de comida sana y decente. Y alguien compró cantidades masivas de ingredientes dañinos. Eso tiene que ver con Duffenschmirtz. No tengo idea de por qué lo firmó tantas veces. Ah, como sea, contamos contigo, Agente P. Duffenschmirtz malvados y asociados. ¡Sorpresa, Perry el Ornitorrinco! ¡Bien! ¡Disfruta tu viaje! ¡Su expresión no tuvo precio! ¡Oh, aquí viene otra vez! ¡Trataré de no reírme! ¡Muy bien! ¡En serio! ¿Disfrutaste el otro piso? ¿Qué? ¿Perry? ¿Perry el Ornitorrinco? ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡No! Al menos pudiste caer en tu trampa. Está en la mesa. Oye, agradezco que trates de complacerme, pero tengo una agenda que cumplir. ¿Listo? Te mostraré mi nuevo proyecto, el chatarrizador. Rocío una mezcla especial de jarabe de maíz de alta fructosa y aceite de coco hidrogenado que convierte la comida sana en comida chatarra. Pronto, todas serán personas obesas y aletargadas, controladas fácilmente por mí. Porque solo yo comeré comida sana, como este delicioso brócoli. El problema es que no me acostumbro al sabor. Me gusta comer la chatarra. Lo sumergiré aquí y... No, está mucho mejor. Podría comerlo todo el día. Ya me siento mucho más sano. Puedo comer sano todo el día. Mira este brillo que ha adquirido. Soy la imagen de la salud y todo solo por comer esto. Ay, no sé qué hay aquí abajo, pero creo que es un vegetal. Soy fuerte como un roble. Y nadie más lo sabrá cuando disbarre mi chatarrizador. Ay, tengo que rellenar esto. Pero, ¿sabes qué? Estoy muy cansado. Voy a tomar una siesta primero. No, ¿qué? ¿Quién soy? Oh, soy yo. Perreo, Nitorrinco. ¿Cómo te liberaste? ¿Qué? ¡Guau! ¡Ya es tarde! Mientras dormía, la grasa que escurrió de mi cara llenó el contenedor. ¡Ya, ya no puedes bebedearte! Ay, le tengo que sentar. ¿Pero qué? De pronto me siento como una copa de cidra burbujeante. No sé cómo hiciste eso, pero... ¡Me las pagarás, Perreo y el Ornitorrinco! Ay, espera. ¿Puedes esperar un segundo? Ya vengo. Gracias. Muy bien. ¡Hagamos esto! Ay, eh... ¡Dame otro segundo! Ay. Oye, Perreo y el Ornitorrinco... Tal vez quieras irte. Yo tardaré un poco. ¿Qué? ¡Bes también!